Música Hashtag el hermano para los en sin basura Estilo y nivel en el ritmo en la altura Si la linea es dura procura estar atento Disparo textos y fáciles quitan el aliento Carcador o negro no me importa comúnmente Tarima o en los fracques tumbale los putos siete Diariamente con sus muertes gano billetes Frases ardientes seguimos pateando sus frentes Con papel y vida pluma solita se inspira Aprieta la quejada después del puño respira Gira y camina pero no pongas freno En escena estos tres intentándote el veneno Enfrenta a estos del cine miraremos para el piso Con la osa y la bacteria les juro yo no les bautizo Voy directo sin poner coma ni acento No soy estricto clavo estangas en su recto Esto es casta y les traigo estilo duro Masacrando con potencia dejando chicos mudos Son ideas subversivas lo que aquí suena Aunque corras por tu vida yo sigo tras tus huellas Esto es casta y les traigo estilo duro Masacrando con potencia dejando chicos mudos Son ideas subversivas lo que aquí suena Aunque corras por tu vida yo sigo tras tus huellas Estilo hackton delaje aplastando en línea Bolosos titanes atlantes provocando envidias Suicidios masivos facilitan mi trabajo Me evitan la fatiga de mandarlos al carajo Yo puedo desmembrarlos y violarlos cuando muertos Para otra car cadáver es la morgue me hice experto Practico experimentos como el doctor Fraguetet Como una sopa instantánea yo puedo asombrer tu break Yo hablo de rap y dejo que no entiendes la metáfora Yo encargo bombo y cape tú no encajas ni en tambora Ahora que estás muerto en vida cámbiate de género Dedícate a hacer más de filtraciones rap esmero Tan solo espero quede claro tú no eres rapero Todo aquel que te conoce sabe que eres el mustero Surra paustero contra esta tercia no compite Mi estilo hack hace de mierda te salpique Esto es cap style, estraigo estilo duro Masacrando con potencia dejando chicos mudos Son ideas subversivas lo que aquí suena Aunque corras por tu vida yo sigo tras tus huellas Esto es cap style, estraigo estilo duro Masacrando con potencia dejando chicos mudos Son ideas subversivas lo que aquí suena Aunque corras por tu vida yo sigo tras tus huellas Tú me da pena penejos, quieren toparse con peso completo Pero no pueden con este intelecto los dejo Mientras se meto e intentos de rapero Aquí no se midan, están vidas de rap como espinas Termina tu vida, mira como se consume tu ego Hablan dicen que son hardcore pero el sí solo es un juego Háblame de rap, kit hat, del bomby club En tracks que despasas yo pinto a tu cruz de paz Mi hermano, aquí todos somos veteranos Comandamos el ejército con rimas de alto grado Estilo pesado, vamos, yo sé que quedo humillado Su mentalidad cerrada las hablo de lado a lado Dinamitando bares y bases en ras en rances Buenos compases en ras desastres para que no pasen Ideas subversivas, sinónimo de guerra Esto es estilo duro dejando tu alma en la tierra Esto es cap style, estraigo estilo duro Masacrando con potencia dejando chicos mudos Son ideas subversivas lo que aquí suena Aunque corras por tu vida yo sigo tras tus huellas Esto es cast style, estraigo estilo duro Masacrando con potencia dejando chicos mudos Son ideas subversivas lo que aquí suena Aunque corras por tu vida yo sigo tras tus huellas